Bienvenidos en chicos a un nuevo video aquí en el canal y hoy vamos a hablar sobre el evento especial del SF90 Estradale Automóvil que ya tiene su evento especial disponible Así que bueno, vamos a ver que onda con este evento, que tal está, sin más preámbulo comencemos Y bueno, acá tenemos lo que es el evento especial En este caso de una vez aviso que todos los automóviles se necesitan al máximo desde un principio El único auto que rompe esa regla es el SF90 Estradale Más que nada porque te lo prestan en todas las etapas excepto la última, obviamente que es la tabla de clasificación En este caso la etapa 1 y la etapa 4 te lo dan al máximo Pero ya en la etapa 7 te lo prestan sí a una estrella, ya depende de ti subirle las demás Ahora sí, vamos directamente a los autos requisitos de este evento En este caso tengo que decir que cada etapa tiene dos automóviles Aunque en la miniatura solo haya uno, así que atento a ello En este caso en la etapa número 2 que sería la primera etapa donde te piden autos obligatorios Tenemos al Countach 25 aniversario y al 01 La primera etapa no está tan mal, ya que como tal el 01 es un auto súper básico hermano Todo mundo lo tiene ahí abandonado en su garaje al máximo, así que no hay ningún problema Y en el caso del Countach, pues la verdad no recuerdo si este automóvil regresó Porque originalmente este auto se consiguió en un pase gratuito Que te lo daba a dos estrellas Pero de ahí en adelante, realmente no recuerdo si ha vuelto alguna vez en sobres o cositas así Pero bueno, si no lo tienes en tu garaje, pues no pasa nada Porque con el 01 pasas a la siguiente etapa En la siguiente etapa tenemos al F40 y al MC12 como autos requisitos En el caso del MC12, pues se consiguió dos veces en su Grand Prix ¿Quién recuerda el segundo Grand Prix del auto? No manches, estuvo terrible Para los que no saben el contexto, les hago un pequeño resumen Todo iba normal, iba tranquilo Hasta que de repente, se cayeron los servidores Nadie podía entrar al juego Y por supuesto, el Grand Prix estaba activo hermano Lastimosamente, muchas personas no pudieron hacer la ronda correspondiente Debido a ello Y ya lo que es el F40, pues se consiguió hace mucho en una casa de coches Pero actualmente, se puede conseguir gracias a la tienda del Clash Ya actualicen la tienda del Clash, por favor Y bueno, en este caso, si Yo no le he dado mucho amor a mi pobre F40 Pero es más que nada porque estoy tratando de desbloquear al McLaren 650S Pero, si tú, si le has dado el suficiente amor a este automóvil Posiblemente ya tengas esta etapa en tu bolsillo La etapa número 4 nos la saltamos Ya que como tal, te prestan el automóvil Así que, no hay problema en ello Esta etapa puede ser la más difícil Aunque no tanto Porque, en el caso del Miura Se consiguió originalmente en el Looper Prix Y de ahí pasó a ser un auto de casa de llave Por lo cual, muchas personitas posiblemente Ya lo tengan en su garaje O si no, al menos lo hace tener a dos o tres estrellitas Por lo cual, técnicamente acá Puedes obtener algunos objetivos Los cuales te pueden ayudar a pasar a la siguiente etapa Dependiendo de cuántas estrellas tengas otros automóviles Claro está Pero, en el caso del Essenza cambia la cosa Porque el Lamborghini Es un auto un tanto más complicado de ver Y un tanto más complicado de obtener Así que, como tal Sé perfectamente que no todos Tienen este auto disponible en sus garajes Pero, con el Miura Posiblemente esta etapa sea pan comido Así que, vamos a la siguiente Y ya, en la etapa 6 Tenemos al Ferrari La Ferrari aperta Y al Guaira R En el caso del Ferrari Este aparece en la tienda de leyenda Eso sí Necesitas ser muy paciente Y tener tiempo para que te aparezcan esos planos Porque suelen tardar También ha tenido uno que otro evento especial Por lo cual, sé perfectamente que la mayoría Ya lo ha de tener al máximo también O si no, a algunas estrellas Y ya lo que es el Guaira R Pues sí, es algo más limitado En este caso, se consiguió en el boss Sé perfectamente que originalmente tuvo su evento especial Pero, en este caso Digamos que la forma más fácil de conseguirlo Fue en ese evento como tal El Bars of Speed Por lo cual, sé perfectamente que hay más personas con un Guaira R Que personas con un Nesensa En cuanto a las recompensas se refiere Tenemos un total de 54 planos Y 16 piezas épicas A los 230 objetivos Consigues el vinilo del SF90 Estradale Sin dejar de lado las recompensas que tiene cada auto requisito En este caso, algunos planos Y una pieza épica por cada auto En el caso de las llaves El MC12, el Miura y el Essenza Tienen su llave en las recompensas Si es que los llegas a maxear ¿El evento es malo o es bueno? La respuesta es que para mí es un evento regular Y es que sí, sé perfectamente que a lo mejor no tengas todos los automóviles Pero también hay que tener en cuenta Que muchos de ellos se pudieron conseguir en el pasado En este caso Ya sea Grand Prix Ya sea Casa de Coches Ya sea la tienda del Clash Etcétera, etcétera, etcétera Así que como tal Pues sí Hay posibilidades de que puedas avanzar en este evento Si llegaste a aprovechar esos momentos Obviamente, el evento tiene su lado malillo Por ejemplo En el caso del SF90 Estradale Este automóvil te pide 60 planos para desbloquearse Sin embargo El evento solamente te da 54 También que te pidan los autos al máximo desde un principio Puede ser algo choqueante Y hablando de estos automóviles Que te pidan autos un tanto raros Puede ser algo que te saque de onda Por ejemplo El Essenza Por eso para mí Este evento no es ni bueno ni malo Simplemente regular Y en cuanto al SF90 Estradale se refiere Pues sí En este caso Si te gusta Ve por él No pasa nada Eres libre de hacerlo Pero Te tengo que decir lo siguiente El auto está fuertemente ligado a los circuitos técnicos Obviamente Obviamente Si te toca un circuito de velocidad Posiblemente no hagas mucho Ya que El automóvil Es de clase S Y teniendo en cuenta La competencia habitual De esta categoría Pues sí Se hará un tanto complicado Llegar a los primeros lugares Si es que no te toca Un circuito completamente técnico Por mi parte Yo te recomendaría mejor Que sigas guardando tus fichas En este caso Aprovecha las recompensas Que te da Este evento especial Pero Como te digo también Esto ya es tu decisión hermano Si te gusta el automóvil Ve por él Antes de retirarme Vamos directamente A los sobres Que por cierto Tienen Un Plot Twist Pero Antes de llegar a ese plot twist Vamos directamente a checar Que tienen cada uno En este caso El coche italiano Uno Tiene El F40 El 01 Y el Countach No No compres este sobre hermano No lo hagas Imagina que no existe Imagina que no existe Y ya lo que es El sobre número dos Tiene al Guaira R Al Ferrari Aperta Y al Miura Concept En este caso Obviamente Este sobre Es el que más vale la pena De los dos Aunque Ten en cuenta Que el Ferrari Aperta Aparece en la tienda de leyenda Por lo cual Tardo o temprano Lo vas a conseguir Y tardo o temprano Lo vas a maxear El Miura Es un clase C Que Ya tuvo su casa de llaves Pero Si acaso Quieres la llave Justo ahora Porque no aprovechaste Su casa en su momento O no pudiste jugarlo Pues bueno Puedes hacerlo Obviamente Puedes maxearlo acá Y de esa forma Conseguir su llave asegurada En el evento Pero Pero ¿No crees Que falta algo? Pero Antes de pasar a ese tema Vamos directamente A los sobres Del SF90 Estradale Los cuales Cuestan 900 fichas 900 fichas Que duelen hermano Por eso te digo Que mejor Las guardes Pero eso ya Recae en tu decisión Pero Realmente Guardalas hermano Ahora si El plot twist Es que No está disponible El sobre De Lamborghini Essenza Eh 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 No en serio No está Ya checamos Los sobres No hay nada El MS-12 Técnicamente No pero si Porque A pesar de que Técnicamente Este sobre No le pertenece Al evento Al final de cuentas Acá está Este Maserati Pero En el caso En el caso De la Essenza No es así Por lo cual Técnicamente No tiene sentido El que te den La llave Por maxearlo Si no Puedes hacerlo En primer lugar Supongo Que lo van a añadir Más adelante Pero A la hora De Hacer este video Estos sobres No están disponibles Y bueno chicos Que opinan Sobre este Evento especial Van a tratar De desbloquear Este auto O no También Hasta donde Van a llegar En este evento Especial Ya sabes Que yo te leo Comentario del día Y en el comentario Del día Tenemos a Fox0124 Que nos dice Lo siguiente Haré lo posible Por al menos Desbloquearlo Ya que tengo Pocas fichas Y este auto Apareció En ese preciso Mal momento Pero de que Lo desbloqueo Lo desbloqueo Así se habla hermano Todos Vamos a por Ese Formula E Y acá en pantalla Estamos viendo A los hermosos Miembros del canal McLaren P1 Kevin Jim Paul Del Pozo Paredes Gapsol Y J Steven R Un fuerte abrazo Ya se la saben hermanos Así que bueno Muchas gracias Y por supuesto Si tú también quieres Ser miembro del canal Ahí está el botón De unirse O si no te lo dejo En la descripción Ahora sí Yo ya me paso a retirar Ya sabes que te puedes Suscribir Si te gusta Este tipo de contenido Únete al Discord Que eres bienvenido hermano Y al canal de Whatsapp Donde subo puro meme Y cositas como Perritos y gatitos Y ya sabes Que te quiero mucho Cuídate mucho Y toma agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!